¡Venga, venga! ¡Venga, vino! ¡Ole! ¡Ay, al amanecer la aurora, al amanecer la aurora, dijo un sabio suspirazo, que las mujeres llorando, son falsas como traidoras. Esto dijo y no se llora, porque se ha visto y se ve que la trima de mujer, cuando la están derramando, y una traición van formando, al que le da de comer. Una traición van formando, al que le da de comer. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Ayer en España los obreros aunque tarde han comprendido que ya bastante han vivido Ay, muertos de apre y en cuero y viven con energía y varias de situaciones Hermano del alma mía, ay, que no me caiga esa unión Ay, que quien vive con razón siempre gana la paz Ay, España de mi vida, con qué pena yo te miro Como el que se está muriendo, ay, al último sufrio Te desprecian las naciones, ay, porque está en pobrecías Que cierta España quería, ay, ya le diera a esas naciones Ay, que aunque pobre la vacía tiene sus muchos millones Vamos a ver que lo pide, ole, a ver nuestras manos ¡Olé, bien! ¡Olé, bien! ¡Olé, bien! ¡Olé, bien! ¡Olé, bien! ¡Olé, bien! Olé, bien! ¡Olé, 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 bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué bacalina! 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 ¡Venga, ole! ¡Ay, qué bacalina! 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 Marillita, sale el agua, mientras más retiradito, ahí va firme con mis palabras. Mientras más retiradito, ahí va firme con mis palabras. ¡Y yo, ole! ¡Venga, tochazo! ¡Amar la ley pa'l fe! ¡Amar la ley pa'l fe! ¡Qué tan presente te tengo ahí como la primera vez! ¡Qué tan presente te tengo ahí como la primera vez! ¡Venga, Domínguez! ¡A beso, Leo! ¡Amar la ley pa'l fe! ¡Amar la ley pa'l fe! ¡Amar la ley pa'l fe! ¡Venga, sacó! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Dóbalo y me nombrá el cielo y la tierra siempre! Solo al oírme nombrá que repiquen la campana, muera el quemar pago da, muera el quemar pago da. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Dominguez! ¡Olé! ¡Gracias! 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 Ay, es la mujer un veneno, un puñado, un asa. Una saeta, un puñado, una saeta, una bala, una escopeta, una furia, un rayo, un trueno. Siempre traen algún enreo, son depósitos de maldades, dentro de calamidades, origen de discepciones, mineras de perdiciones y archivos de enfermedades. Son las mujeres muy buenas delante de su marido. Delante de su marido todo se vuelve cariño desde los dientes afuera. Y la hombre no lo vea que las mujeres son falsas, es la serpiente que canta cuando está en su presencia. Si entiendo se vive en ella, no al rayo caiga y se parta. Una flor sonrosada, la mujer sin falsa alguna, la mujer sin falsa alguna. Es para el hombre fortuna, una camellia adornada. Esa fuente perfumada es origen sin perfume. También tengo que decirle, que una falta le es en valga. Que al levantar de la cama aparecen guardias civiles. ¡Bien! ¡Ole! ¡Venga Dominguez! ¡Vamos pa' Cuba! ¡Ole! ¡V vaya! ¡V vaya! ¡V vaya! ¡V clau! ¡V vaya! ¡V vaya! ¡V vaya! Los colunados al abestro, hechas con ángeles de tu hogar, los tienen en el edificio de tu arrogante segura. Los tienen en el edificio de tu arrogante segura. En la cuadra examiné a mi mujer y a mi burra. En la cuadra examiné y tenía más talento mi burra que mi mujer. Y tenía más talento mi burra que mi mujer. Ven y te hace la goza en el centro de una nube. Ven y te hace la goza y no te llamamos virgen del pilar hermosa. Y por eso te llamamos virgen del pilar hermosa. Una lancha cañonera. Y la virgen del pilar es la mejor artillera. Y la virgen del pilar es la mejor artillera. ¡Ole, venga! ¡Camaño! ¡Camaño, vamos a ver la última! ¡Ole! Salí por la puerta al carmen. Salí por la puerta al carmen. Salí por la puerta al carmen. y entre por la del portillo me encontré con mi morena diarrea que va al polilón me encontré con mi morena diarrea que va al polilón no se pueden dejar solo el canario y la mujer no se pueden dejar solo el canario por el gato y la mujer por el novio el canario por el gato y la mujer por el novio ¡Olé! El verde me alimentaba tanto en lo que te quería el verde me alimentaba y de muerte aborrecía, al que mal de ti me hablaba, al que mal de ti me hablaba y en cambio tú me vendías. Venga, venga, ole, la última. 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 Vamos a verlo, Domínguez. Ole, ole, ole. Ay, qué mano. Vamos a verlo. Y no te quiero porque te pones tú a referir. Te pones tú a referir. Me dicen a mí que si te quiero. Yo digo que sí. Te pones tú a referir. Qué pena. Qué pena tan grande. Y no te pones tú a referir. Y no te pones tú a referir. Y no te pones tú a referir. 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 Para así, que tú no te pones. Porque yo me he burlao de ti. Que tú no me he burlao de ti. Que tú no me has comprendido. ¡Ole! ¡Venga! ¡Gracias! 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 donde se había bañado, aunque vaya y se bañe, donde se había bañado, aunque vaya y se había bañado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.